Ya por último os voy a hablar de nuestro Tone Platinum, que sería el último dispositivo. Y sobre todo lo bueno que tiene el Tone Platinum es que es muy cómodo a lo de utilizarlo. ¿Por qué? Porque realmente es un dispositivo que nos sirve de manos libres y también reproductor de música. En este caso es LG, pero hemos trabajado también con Harman Kardon para el tema del audio. Entonces la calidad sería en 24 bits, con lo cual estamos hablando de un equipo de muy buena calidad, donde vamos a escuchar muy bien todos los tonos distintos. Y sobre todo la ventaja es que es flexible, muy ligero, sería muy cómodo. Ahora si queréis os explico cómo funciona para poder utilizarnos el día a día y es muy fácil. Realmente, simplemente nos llamarían, vibraría a la hora de llamar. Entonces únicamente estiramos, nos ponemos los auriculares y luego lo podemos recoger. Que sepáis que el cable es de Kevlar, para que sea más resistente. Y esto hace que sea muy resistente a la hora de utilizarlo. Luego además, nada, para recogerlo sería así, muy sencillo. También hablaros un poco de los botones que lleva. Uno sería el botón de apagado y encendido, otro sería el del volumen, luego tendríamos el de poder recoger el cable, el play y el stop y el botón de rebobinar. ¿Vale? Para poder controlarlo todo. Bueno, podéis conectar hasta dos dispositivos en él y la autonomía serían 10 horas en caso de hablar, 11 horas para el tema de audio y una autonomía de 17 días en caso de no utilizarlo. Luego la conexión es tipo micro USB para poder utilizarlo. ¡SUSCRÍBETAZ! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.